Buen día, familia pastoral y hermanos. Comparto a ustedes mi testimonio de sanidad para glorificar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Desde la semana antepasada, entre el 12 y 13 de agosto, mi esposo y yo empezamos con síntomas de COVID. Por la gracia de Dios y por la oración grabada de pastor principal, se me pasaba, pero a mi esposo no. Él pidió consulta por teléfono y le confirmaron que los síntomas sí eran de COVID, que tenía que hacerse la prueba. Situación difícil por el lugar donde vivimos y trabajamos. Mientras tanto, en mi corazón se estaba fortaleciendo el resentimiento y la confirmación de que eso nos iba a pasar debido al desorden de vida e incredulidad por parte de mi esposo, ya que él es incrédulo. Entonces mi esposo me dijo que me tomara los medicamentos porque ya los dos teníamos COVID. Con esa certeza del que él me contestó que no quería la oración, con esa misma certeza, yo le contesté, no quiero medicamentos. Le pedí perdón a Dios por esos sentimientos y le suplicaba que me ayudara para que lo pudiera glorificar. Porque si yo me tomaba el medicamento, ¿de qué manera lo iba a glorificar? Y le decía, Señor, ayúdame. Si yo me tomo el medicamento, probablemente el dolor se me pase. Pero entonces me estoy burlando de ti y no quiero hacer eso, Señor. Ya no quiero fallarte. Quiero glorificar tu santo nombre y que mi esposo se dé cuenta de que tú me sanas sin necesidad de que yo tome medicamento. Entonces, ya llamé a Pastor David y le dije que por favor orara por mí. Al pastor yo le dije que me perdonara porque yo me sentía mal. Tenía miedo. Yo tenía miedo y el pastor David oró por mí tres veces, hermanos. Pero más veces yo escuché la oración grabada de pastor principal. La escuché varias veces, hasta 15, 15 veces quizás escuché la oración. Y eso me ayudaba a recuperarme. En ese momento se me quitaba el malestar y me levantaba y empezaba a hacer mis trabajos de la escuela porque tenía yo que seguir trabajando en la escuela, a casa, a distancia. Entonces eso me animaba. Pero en la noche, hermanos, empezaba el dolor nuevamente. Yo ya veía, yo le tenía ya miedo a la noche porque yo sabía que ahí me iba a dar el dolor. El último día que oró Pastor David, que fue el día viernes por mí, pues yo le agradezco a Pastor David que esa certeza que él tuvo conmigo, la firmeza y la confianza de sus palabras, me avergonzaron mucho más por no confiar más en Dios, a pesar de que no quería tomar el medicamento. Eso me demostraba que yo no tenía confianza en Dios. Ese viernes en la tarde, la oración de Daniel se completó porque hice una oración con fervor. Y entonces entregué mi dolor al Señor y le dije, Señor, si me sigue doliendo la cabeza en tus manos estoy, yo quiero depender de ti, no quiero depender del medicamento. Y sé que lo que me está pasando es por errores míos. Por favor, te pido, me perdones. Hermanos, cuando terminó la oración de los nueve malos corazones, pues yo me sentí más renovada, mucha fuerza, me sentí muy bien, por gracia de Dios. El sábado estuve muy bien, un pequeño malestar de cabeza, pero no le di importancia. Me puse a hacer trabajo de casa, me puse a limpiar mi casa para tratar de limpiar las cuestiones del virus. Después de la oración de Daniel de ese mismo sábado en la noche, al otro día en la mañana, a mi esposo lo vi, ya molesto. Yo notaba esa molestia y la sentía porque yo hacía ruido, porque yo cantaba, porque yo inclusive le llevaba un té. Y su mirada, su mirada, hermanos, yo sé que no es la mirada de él. ¿Por qué no voy a glorificar al Señor? Lo tengo que glorificar, es para recibir honra y gloria, porque me sanó. Y sé que sanará otras cosas más que aún están ahí arraigadas y incrustadas en mi corazón, pero no van a quedarse ahí porque van a salir por el poder de la oración de mi pastor. Por la oración de mi pastor David, pastor principal, y por la gracia y la misericordia que el Señor ha tenido de mí, de mi esposo. ¿Por qué ha tenido esa misericordia? Porque a mi esposo no fue llevado a un hospital y entubado. Y yo creo firmemente que la oración que yo he hecho, que a lo mejor le falta más fervor, también lo ha alcanzado. Y por esa razón no llegamos al hospital. Hermanos, glorifico a Dios Todopoderoso infinitamente. Y sé que por mi boca debo tener mucho cuidado, porque lo que digo se puede cumplir. Le doy la honra y la gloria a Dios. Gracias hermanos por escucharme.